Amigos en la escuela. Nosotros somos amigos en la escuela. Soy Annie. Nosotros somos Star and Parking. Yo soy Chico. Nosotros somos Molly y Maquina. Yo soy Chico. Y esta es Mocha. Mocha vive en nuestra escuela. Ella le gusta la zanahoria. Y es muy divertida darle de comer. A Mocha le gusta estar acompañada. Por eso ya tenemos cerca cuando nosotros jugamos. Sam y Sara con tortugas abricadas. Que también viven en nuestra escuela. Ellas comen todo tipo de verduras. A veces las sacamos de su casita y jugamos con ellas. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Cheese, a tortugas y a playa. ¿Algo más que aprendiste? Un saludo. Un saludo. Te hacía un saludo. ¿Bien? Puede ser un saludo. La casita a mi ojo sobre la casita. Gracias.